Barcelona es poderosa Barcelona es poderosa Cuba, qué linda es Cuba Yo me muero en La Habana Dice Yo me muero en La Habana Entra en el viejo Bravo Colón Yo me muero en La Habana En Campo y Toro el templete Yo me muero en La Habana Y la catedral de mi Habana Yo me muero en La Habana Pongo la palma real Yo me muero en La Habana La ceiba y la cibaralla Yo me muero en La Habana Yo me muero Mi Habana, mi Habana No la cambio por nada Yo me muero Y la cibaralla Vengo llegando Y arriba Con la música Y arriba El ritmo que no se acaba Y arriba Muy rico para gozar Y arriba Bailando Y arriba Y todo el mundo huarachando Y arriba Esto acaba de empezar Y arriba Andilio Y arriba Saburay El DJ Y arriba Y arriba Pero que tendencia Pero que tendencia Y arriba Voy suelto Y arriba Voy suelto me llamo yo Y arriba La vida en ella está en su lugar Por eso me complan Y en el caos Oye Que lindo Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba